Compañeros en Estudio Principal, muy buen día, televidentes de HSH, Televisión Digital. Rápidamente nos desplazamos al Hospital del Progreso Lloro después de 34 días. Nosotros le hemos llevado de principio a fin esta toma en el Hospital del Progreso Lloro. Ya en horas nocturnas, en una reunión que terminó a las 3.30 de la madrugada, fueron destituidos de sus cargos tres personas. La cabeza principal, el director Edgar Murcia, el administrador Marvin Macedo y también el director de Talento Humano, Cristian Meléndez. Y volvió la calma, regresó la calma a este hospital. Consulta externa, emergencia, laboratorio, todo está funcionando bajo lo normal. Y vea usted, lo que 34 días estos empleados no podían hacer en este departamento de Talento Humano, por fin volvió la calma. Hoy ya lo puede hacer, madre, qué bueno. Lo podemos hacer, gracias a Dios, que ya todo está en la normalidad. ¿Ustedes querían a este director que se instituyeron? Bueno, mismo. ¿Ahora van a tener nuevas autoridades? Ajá, primero Dios. Ojalá que vengan mejores y que los apoyen a todos. A todo el personal. Sí, a todo el personal. ¿Ocupan mejor apoyo por parte del director que vengan? Por los tres lados vamos a ocupar apoyo. Ya tanto por talento, humano, por dirección y por, ¿cómo se llama? Administración. ¿Cómo se siente después de 34 días poder marcar aquí en el departamento? Pues ya liberado, gracias a Dios. Sí, porque teníamos antes que no podíamos, de vez marcábamos y en vez no podíamos marcar, pero gracias a Dios que todo está en la normalidad. Bien, muchas gracias. Bueno, aquí también. Doctor, buen día. Vuelve la calma. Así es, ahorita pues salimos de una negociación el día de ayer a las 3 de la mañana más o menos estuvimos aquí reunidos y pues la comisión de Tegucigalpa el día de ayer tomó una decisión de remover de sus cargos al director, al jefe de talento humano y al administrador en este momento y estamos esperando al nombramiento de un nuevo director. Doctor, me han dicho algo que me llama la atención, que el director del hospital saldrá de aquí mismo del hospital, que no será el que las personas que tenían tomado el hospital habían propuesto, sino que se llevó a un consenso y saldrían de aquí estas autoridades. Así es, la doctora Nerza Paz pues tomó tres nombres, una terna de tres nombres de médicos de esta misma institución que los va a llevar a nivel central para poder cabildear y saber cuál va a escoger ella como director del hospital. ¿Temen ustedes una nueva protesta ya que no se colocó o no se nombró el que los campesinos querían? Creo que ellos estaban satisfechos por el mismo hecho de que ellos estaban exigiendo que el doctor Murcia fuera a retirar de su cargo. Dicho sea de paso, nomás se les confirmó esa información y ellos se retiraron de este momento de las instalaciones. Bien, muchas gracias al doctor. Bueno, refiriéndose a estas destituciones, repitímenos rápidamente antes de enviar, el director Edgar Murcia destituido, el administrador Marvin Macedo destituido, talento humano de Cristian Meléndez también destituido. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que pueda suceder porque se está a la espera de la viceministra de salud para que venga a realizar el nombramiento o tal vez llegar a este consenso de las tres personas que saldrían de este hospital. Con normalidad el hospital en el Progreso de Oro y sin campesinos. Retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital. Bueno.